Grupo Cero, Televisión Bueno, hoy es el día de la hispanidad Entonces Los indios americanos se preguntan ¿Por qué se festeja el día que le rompieron el culo? Que nadie entiende por qué Se festeja el día de la hispanidad Que fue cuando los españoles Arrasaron con la cultura, la religión, el modo de ser, la vida Y las mujeres y las montañas Indígenas Le pidieron a Tupac Amarú una pieza llena de oro Tupac Amarú les dio una pieza llena de oro Y después lo descuartizaron Este es el verso De la mano derecha de Tupac Amarú Este verso Es la mano izquierda de Tupac Amarú Este verso Es la pierna derecha de Tupac Amarú Este verso Es la pierna izquierda de Tupac Amarú Este verso Este verso es el caballo atado a la mano derecha de Tupac Amarú Este verso Es el caballo atado a la mano izquierda de Tupac Amarú Este verso Es el caballo atado a la pierna derecha de Tupac Amarú Este verso es el caballo atado a la mano izquierda, a la pierna izquierda y a la mano izquierda y a la concha de tu madre de Tupac Amarú este verso es el último este verso es el látigo que espantó a los caballos de la derecha este verso es el látigo que espantó a los caballos de la izquierda este verso es nada de nada es el grito que desgaró la tierra este verso es el tiempo de los cuatro caballos reventados este verso es el cuerpo despedazado de Tupac Amarú este verso es por fin el último verso y estamos aquí de la concha de tu madre de Tupac Amarú este verso es el látigo que despedazado de Tupac Amarú ¿dónde? no era Rosa no era Rosa no era Rosa, reventa ese es buenísimo ¿qué? es buenísimo yo me olvidé hasta de los nombres pero hubo un español que los guaraníes consideraron bien y lo tomaron por un dios volvió con fuerzas armadas y mató a todos los guaraníes los guaraníes eran una raza de indio especial eran altos ojos celestes, verdes ojos claros muchas historias los suponen los descendientes de la Atlántida que cuando se hundió la Atlántida los pocos que sobrevivieron fueron los guaraníes fueron a parar allá sin dios no tenían imágenes no tenían dios no tenían armas para ser cacique tenías que inventar una nueva palabra del idioma guaraní el ser cacique o no se jugaba en una competencia de hombre donde el que inventaba una palabra nueva para el idioma era nombrado cacique recriaban el matrimonio a un grupo entonces una primera invasión fueron incorporados los españoles claro una bidurria mandaron una segunda a matar a todos los españoles que habían combinado con los indios y a los indios a todos los españoles bueno Clemón va a abrir el espectáculo ah, menos mal que el espectáculo parecía otra cosa parecía le hemos va a abrir ya con ese buenazo que ya viste el espectáculo con un gran poema vamos a seguir con los indios del libro Amor es perdido esa lágrima muestra hoy quiero hablar de la soberbia del indio americano lágrima que para pedir piedra no ha sido derramada no ha sido derramada quisiera ser yo que al escribir llore ese pedido cuando los salvajes recuerdos de mi vida me detienen cualquiera cualquiera de los jefes diría sabiamente que si hay una lágrima todavía escondida una lágrima guardada durante cinco siglos durante cinco siglos pequeña lágrima que todavía es nuestra si esa lágrima existe debe quedarse donde está ahí guardada escondida esperando el momento esperando los truenos la expansión de la selva esa perla del alma esa lágrima nuestra debe esperar del alma antes de derramarse los gritos enloquecidos de Dios arrepentidos hoy quiero hablar de la soberbia del indio americano lágrima que para pedir piedad no ha sido derramada hoy quisiera ser yo que al escribir llore ese pedido cuando los salvajes recuerdos de mi vida me detienen cualquiera de los jefes diría sabiamente que si hay una lágrima todavía escondida una lágrima guardada durante cinco siglos pequeña lágrima que todavía es nuestra si esa lágrima existe debe quedarse donde está allí guardada escondida esperando el momento esperando los truenos la expansión de la selva esa perla del alma esa lágrima nuestra debe esperar del alba antes de derramarse los gritos enloquecidos de Dios arrepentido a ver a ver a ver a la cama en la cama pongo una burla, pongo las tumbas violadas de mis antepasados y para terminar esta cuarteta una niña vejada. Un soneto no es cosa complicada para un indio. Puntuando, tengo la humillación de cinco siglos en la mitad precisa del que hacer estos versos y ahora para hacer el espacio dejo caer el oro. Y así empieza el final de estos comienzos. Por eso pongo aquí el peso duro de la carne, nuestros muertos al defender tierra arrebatada, el cuerpo de la fertilidad de nuestra tierra, el humus encantado que hace vivir al indio, esa flor siempre viva clavada en las Américas. Gracias. 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 momento llegaban de nuevo los españoles que los mataron a los dos mientras se abrazaban. Evaristo dejó escapar una bocanada de humo y dejó caer una mirada cómplice sobre las tetas de Leonor. Pero el indio jefe preguntó tímidamente a Emilce, ¿sabía que los iban a matar a los dos o cuando la abraza piensa que van a seguir bebiendo? ¿Y eso qué tiene que ver? preguntó Leonor. El indio la perdonó porque la quería, no porque iba a morir. El que sabía todo, dijo Evaristo, era el español. Sabía que la india se dejaría violar antes de morir. Sabía que iría a contárselo a su indio y que éste, que aún no era cristiano, la perdonaría. Y en ese momento el español sabía que irían a abrazar, que se irían a abrazar y él entonces aprovecharía para matarlos. Esto último también sabía el español. Pero macho, dijo Josefina, no es para tanto. El indio también se le había follado a la india antes que lo hiciera el español. El indio sabía entonces que ella era capaz de gozar. Si la crezaban, era casi seguro que la violaban. ¿Qué dices? arremetió Leonor. Hablas como hablaba Hernán Cortés. No serás española. El indio no sabía nada. Mejor, estaba equivocado. Cuando abrazó a su india, abrazaba por primera y última vez en su vida el cuerpo de una mujer que había cohabitado con un dios blanco, que como se sabe, son los mejores dioses. Esa codicia sexual lo distrajo y en esa distracción, intentando un acercamiento a Dios, encuentra su muerte y deja su tierra en manos de los españoles. Es decir, condena a su prole a vivir en sus propias tierras en esclavitud. A mí, dijo Josefina, me parece que se exceden en sus conclusiones. Los indios también tenían entre ellos clases inferiores y practicaban sacrificios humanos. Bueno, dijo Emilce, pero eso de los sacrificios humanos no es para hablar mal de los indios. En pleno Madrid, cuando una camina por la calle, se da cuenta que los estados modernos sacrifican a muchos ciudadanos en beneficio de otros. Alguien muere para que alguien viva. No se puede culpar por eso al indio. Esta vez soy el indio que no hará la guerra. Esta vez soy el indio que no someterán. Esta vez soy el indio que habla las palabras. Esta vez soy el indio que se libera en versos. No veis que ya no quedan puñales en mis ojos, ni lanzas a caballos corriendo hacia la muerte. No veis que Cristo ha caído de los Andes, que ya no quedan en mis ojos plegarias. Esta vez soy el indio que viene del futuro. No tengo tesoros que guardar, ni templos, ni mujeres enamoradas, ni tierras fértiles. No haré la guerra, ni el amor, ni escaparé, cobarde. Provengo de sumergidas atranteas del verbo. Soy el indio poeta. Esa civilización imposible. Imposible. A vos. A ver, voy a caer. Bueno, es esto, el agua. Y soy americano y soy de América. Mi voz es una voz americana. Mis lucurias, mis locas ambiciones de volar son americanas. Y Madrid, mi querida, mis pequeños huérfanos parisinos, no es Europa, ni lo será en mil años. Madrid es trozo central del gran diamante americano. La lengua que genera un don que la supera. La increíble madre que se quedó sin dueño y se deja llevar tranquilamente por sus hijos. El tiempo no es el ser, pero el ser no puede ser fuera del tiempo. El tiempo es una lengua, una escritura. Yo soy de piedra. El indio americano que no mató España en la conquista. Vengo de un cielo cálido, sin dioses, de una llanura fértil, casi sin límites. Soy el sangrante y hablador guaraní, la pura lágrima límpida del maya. El surco abierto, con firmeza por el inca, la tristeza infinita de lo que no muere. Soy el árbol, la fruta, el oro, la pérfida esmeralda. Plata descuartizada, sangriento cobre ametrallado. Montañas y mujeres saqueadas en nombre de Dios. Soy de América el verbo. La pluma diferente, indígena y galáctico, histórico y superfluo, granítica presencia y el de los tiempos. Aplastado por el hambre, crecí profundo. Seguí a tocar en el centro de la tierra, en el borde exacto de la vida plena, en el fuego máximo, los calores extremos. Fui expulsado del centro mismo de la tierra por ambiciones de mineros y comerciantes. Las aguas me llevaron hasta donde el océano se repliega sobre sí mismo para hacer el amor. En esa negra profundidad turbulenta, donde no había una cúspide posible, de la perfecta roca surgió mi cuerpo. pescadores y gobernantes me expulsaron del mar y aún fuego volcánico, tierra, agua desesperada, vuelo ahora perfilándome viento, letra futura. ¡Gracias! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Ay, qué vamos a hacer! ¿Eh? Seguir. Seguir, ¿no? Bueno. El día de la hispanidad. Un montón de banderas españolas anunciando la muerte del indio. ¿Pero por qué? ¿Cómo el gobierno permite eso? ¿Eh, Cruz? ¿Está bien? ¿Por qué? No, no, no. Creo que los que salieron con las banderas no se estén precisamente muy de acuerdo con el gobierno. ¿Cómo? No están de acuerdo con eso. Justo los que salieron con las banderas creo que no están precisamente muy de acuerdo con el gobierno. ¿Por qué el gobierno lo deja? Lo voy a hacer de agosto. No puede ser. Luego vendrán cuatro camarillas. ¿Sí? ¿Ya lo pediste? ¿Terminó? Son seis. ¿Qué es la realidad, no? Pero que el día de la... Decanta a nosotros mismos. El día del festejo nacional es el día, digamos, del genocidio. ¿Cómo, cómo? En realidad es el día de desfilar, el día de la humanidad. El día del descubrimiento. Del descubrimiento. Coincide con el descubrimiento. Cuando nos embarca. ¿Qué? Sí, sí. Pero pensaba, ¿no? En Francia festejan la revolución que fue cuando mataron al rey, ¿no? Digo que no fue exactamente el mismo día, pero que tienen una manera de... Hombre, pero yo también creo que es por el lenguaje. Porque... La lengua hispana, ¿no? Sí, no, pero faltan los poemas de... ¿Cuál? De Toro sentado. Eso es de... Eso es de Canto a nosotros mismos. Sí. Y el de Caupolicán está en... Yo pecador. ¿En yo pecador? ¿Qué? No, ese que me dio... O yo 30. Es el que... Ah, el de Caupolicán. Caupolicán. El de la madre. No, el de yo pecador. Sí, el de yo pecador. Sí, el de yo pecador. O el de la madre. El de yo pecador. Ah, el de los antecedentes. Ven, ven. Ven, ven. ¡Uff! ¡Ay, Dios! ¿De este poema? Y cuando termina, de este. ¿Qué? El 6. Ella es solda de Lucía, cantante de tangos. ¿Te lo voy a oír? Muy bien. Va a olvidar su trabajo habitual. Y va a necesitar el poema. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles negros que solo aparecen para enfrentarse con la muerte. Vivir, vivir en el deseo, sin hambre, sin sueño, invencibles en nuestro empecinamiento de vivir. Y así comenzamos cada día, ciegos amantes del sol, pero también enloquecidos amantes de la lluvia. Y nos dejamos llevar por el viento de los huracanes y nunca necesitamos volver a ningún sitio, porque de ningún sitio somos o hemos partido. La vida nos entra por los ojos, casi siempre, y nos burlamos de todo lo que nos circunda, sin otra razón que estas crueles lágrimas que no pensamos derramar, que no pensamos ofrecer a ningún Dios, porque nosotros somos dioses en nuestra burla, y ni siquiera ambicionamos morir, porque de alguna manera ya hemos muerto. Siete. Somos la noche quieta. La noche que no se ve ni en los sueños. La noche partida, despedazada, abierta. Cuando partimos detrás de nosotros, las arenas movedizas se lo tragan todo. Es para no vernos partir, que la noche se alumbra de dolor. Viejos del mar nos llaman, y ninguno de nosotros ha conocido el mar. Nuestra penumbra es clara, el manantial que nos abraza es el suburbio del desierto. Más adentro imposible, más perdido que nosotros, más sumergidos en la nada de nada imposible. Llegamos a lo más profundo sin hacer movimientos. Hacemos el amor, prolongando nuestras frases hasta el paroxismo. Nadie se resiste a nuestra manera de gozar. Por eso quieren eliminarnos. Bueno... Que linda que es la vida, el calor de tus manos, todo bajo su encanto se torna más azul. Si parece que hablarán camines y malvones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Mujer, mujer, no te olvides de aquel que fue tu cantor, que en noche de luna llena, junta a tu reja llegó. Quieres escuchar el trovero, la dulce queja galana, abriéndose la ventana, ¡pum!, muchas gracias. Si oye uno. Viste que estuve practicando con mi verso, ¿no? Que tus indicaciones son caras, pero yo las sigo. Cada vez que atro un palito, me acuerdo de vos. Yo los palitos de la nariz, ella me vio un día, me los ponía así, en la boca, en la nariz, y después los guardaba. Claro, sí, porque después le ponía ozono, y después me lo ponía. Y ella me vio un día y me dice, ¿cómo, no? Es muy gastadora, pues, bueno. Entonces, a partir de ahí, cada vez usó un palito. Claro. Cada vez. Y entonces, pero claro, pero sabés lo que cuesta, ¿no? Me compré una caja así, grandota, con palitos, para no defraudar. A ver. Todo sentado. ¿Qué? Y tanto nosotros mismos, está todo sentado. Está bien, ¿eh? Y yo, que calor, para pasar. Y yo, que calor, para pasar. Bravo. Gracias por ese recital, amenaza. Ya, Cintia. Todo sentado, el visionario, uno. Aquí, toro sentado, amante del silencio. Miro el sol, es el atardecer, y sé, que todo es efímero. Vendrán eras atómicas, y arrancarán de cuajo nuestro reino, del centro de la tierra. El sol caerá, como un fruto podrido, como un pájaro herido, en pleno vuelo. Detrás de las colinas, veo para el hombre, sangre y basura, un silbido helado y nocturno. Aquí, sentado, amante, toro del silencio, veo para el hombre, detrás de las colinas, la muerte. Tóro sentado, el visionario, dos. Pequeño árbol de la colina, estalla en la señal. Desde sus raíces, fuegos artificiales se encienden entre el aromático perfume. Quiero decir, que nuestro pequeño águila de trueno, también ha muerto. Dulzura, la dulzura de sus labios, su vuelo etéreo, su franca risa cuando se burlaba de la guerra. Conocer, conocía. Murió por eso, en la propia colina, el estallido sangriento del árbol del amor. Tóro sentado, el visionario, tres. Anoche, ahora, en nosotros. Anochece. Anochece, ahora, en nosotros. Y la blanca espuma de la rabia lo envuelve todo. La vida se entretiene en los olores. Todo procede desde más allá de la colina, también nuestro final. Envejecí sentado, aconsejando a mis muchachos detenerse. Frente a cualquier maravilla de la tierra. Frente a cualquier tontería de la naturaleza. Contra los sentidos. Y sin embargo, merecido, quiero morir de pie, si es necesario, atado a mi caballo. Toro sentado, el visionario, cuatro. Esta noche, la última, quiero fiesta. Una agonía lenta, hasta el amanecer, con fuego de licores, con nuestras drogas de la visión perenne y la famosa, brillante pinturita para indios. En nuestro rostro, en nuestro pecho, moldeado por la vida, en el arquitectónico culo de las bellas mujeres. Rojos tambores, artistas del ruido para la danza. Cada hora, danzando, es un milagro de la vida. Cada hora, danzando, se transforman milenios. Ser, con este ritmo, os lo aseguro, seremos históricos. Este, este, este. Toro sentado, el visionario, cinco. Y la noche de la ardiente locura, de la locura colectiva, pasó lentamente. Y todo el ritmo... Esto es la historia de cuando los índoles ganaron a Custer. ¿Eh? Una batalla que los índoles ganaron al ejército norteamericano, a Custer. Entonces, después vino... A partir de ahí, los exterminaron, ¿no? Lévedo, no. Y la noche de la ardiente locura, de la locura colectiva, pasó lentamente. Y todo el ritmo, y todo el ritmo, y toda la algarabía del tam-tam, violento y rojo de ira por el amanecer, fueron nuestras historias. Todo fue grandeza tras grandeza. Todo fue grandeza tras grandeza. Acordidos, sabíamos que más allá de la colina, al hombre lo esperaba la muerte. Parece a un india, ¿no, Virginia? ¿Cómo? Parece la india, Virginia, ¿no? ¿Cómo? 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 No fue más que Tornupole le echó a la convención macuche. A los de Toro Sentado. Claro. Que los macuche preguntaban, ¿de qué tribu es ese indio? Ay, yo pensé que eran los sanarios. Sí. Y que a la anterior le dijo, menaza no había un indio en su puta vida. ¡Toro Sentado el visionario, seis! Y sin embargo, ese día, la guerra no fue dura para mis muchachos. Un duelo. Se trataba de un duelo, una fina competición entre valientes. Yo tuve que matar y en ese gesto donde todo era nuestro, donde con la violencia de la verdad quedaba claro que el poder, que el bendito todopoder era nuestro, era nuestro cuerpo, perdimos la última batalla. Sí, hola. Toro sentado, el visionario, siete. Y vi mi alma sumergida en el mortal veneno de la supremacía, la visión transcógnica, una visión más allá de la vida. Los abismos, las piedras que embrutecían y alegraban a la vez nuestro horizonte, las más altas cumbres, los pájaros de fuego, la cálida metralla y el alcohol, y nuestra propia manera de vivir, todo contra nosotros. Inmerso en semejante y juvenil locura, inventé la vejez y propuse para los más ancianos la muerte súbita. Tanta fuerza quise imaginar sería suficiente para echar a volar algunos hijos, algunas palabras. ¡Ay, Dios mío, cuánto he sufrido! Toro sentado, el visionario, ocho. ¡Ochenta años tengo, che! El otro día se murió un artista a los 64, a mí ya no me puede pasar eso. ¡Qué guay! ¡Qué barbaridad, ¿no? Después de la masacre se dieron cuenta que nuestras mujeres también tenían el don del amor, la gracia de saberse inmortales. Y si digo que ultrajaron sus cuerpos o la sometieron a las más duras pruebas, lo digo por decir. Porque nuestras bellas amantes, vivas durante cinco siglos, lo soportaron todo y tuvieron entre tanto hasta el último hijo necesario y transportaron entre las mutilaciones de sus cuerpos ocultas nuestras pocas palabras. Nunca fueron tristes, en hijos y palabras fue todo por venir. Crecieron como crecen famosas sudestadas, volcánicos murmullos. Crecieron sin saber, amantes del armonioso jugo de los vegetales y de sus propios excrementos. Fueron millones. Un consejo para los más pobres. Se llama La fiebre del oro. Tomá, Alejandra, también. Le viene. La fiebre del oro. Transformémonos de vanguardia en élite. Revolucione su vida. No soporte más el peso de nuestras palabras. Hable. Lo fin de siglo, para mi nada, es poco. Soy un valiente, es decir, un decepcionado crónico. Un muerto de hambre. Un muerto de hambre. Ayer resucité, porque igual da lo mismo abrir la boca que cerrarla. Soy, por lo tanto, el resucitado. El robusto que careció de pan. Un descuartizado por el hambre. El pequeño trozo de carne y su palabra. El hedor. No me busquéis fuera de vosotros. Soy invisible. Una especie de mierda intestinal atascada. Un pedo memorable a bocajarro. Quiero decir, los rotundos tambores de la taquicardia fatal. Una puntada inesperada en pleno corazón. De venir, devengo de un país donde morir no era suficiente. Soy, el profundo que creyó en la libertad. El ambicioso. El atacado ferozmente por la fiebre. El que costaba más. Tengo, para mis modales, en la conquista del universo, la estupidez iluminada. Abrir la boca y cerrar la boca sesenta veces por minuto y cada vez emitir un sonido. Y cada vez producir el silencio perfecto. La desviación. El nuevo sentido. Un poco más allá de la verdad. El poder no existe. Sería conveniente entonces racionar el odio. Prevenir las enfermedades del corazón. Odiar. Odiar. Odio el pan. Por una especie de rabia a lo biológico. Y a sus drogados eternos. Enfermos sin saber. Los comedores de pan. Estaba dispuesto, lo recuerdo. A dar mi vida entera. Vivía, os lo aseguro, entre caníbales. Era su rey. El más grande devorador de pan. Y me llamaban. Mandíbula batiente. Obreros del cansancio. Basta de pan. Vayamos tras el oro. O pongamos a la moral de sus fábricas. De sus colegios nacionales. Nuestra propia moral. No creemos en el hambre. Somos sobrevivientes. Y oponemos a los vapores de su alcohol mohoso. El humo envenenado de mis versos. El tercer manifiesto del grupo 0. Usted no lo conoce, ¿no? ¿Lo conocen? Sí. Tercer manifiesto del grupo 0. De la guerra lo supimos todo. Estamos asqueados. Las carnes maceradas. Los pechos ensangrentados. Las almas arrancadas de su lugar. Y lanzadas para siempre al vacío. Desde entonces, aconsejamos nunca más raíces. Nunca más para nosotros la ilusión de tener. Llevamos con nosotros la muerte. Somos humanos. La caricatura de lo indecible. Una guerra de las palabras contra la biología. Contra la física moderna. Somos la gran alternativa. El sexo contratómico. La verdad. El síntoma perfecto. Soy el único que no cambia. Pasa la muerte. Y sin embargo, me mantengo joven. Pasa la mierda. Y aún mantengo mis perfumes. Mi culo virgen. Mi mujer indemne. Los pasaportes y el amor en regla. Poeta desde siempre. No necesité de mi cuerpo para vivir. A los voraces reclamos de la justicia. Le fui dando palabras. Le fui dando palabras. Soy, por eso, la única pieza del sistema completa. Mi cuerpo no existe. Esta vez. Esta vez, venir. A las bellas y las bellas y pequeñas cajitas de porcelana. Y a tu gesto de reina entre las más altas copas de los árboles. Y a tu gesto de reina entre las más altas copas de los árboles. Somos los bárbaros. Venimos, para decirlo de alguna manera, a pinchar los lobos. Hay un comentario de Ricardo Iapicino. Dice, hola, buen dúo. Lindo recital. Se lo ve contentísimo, amenaza. Poema genial. Amelia Díaz dijo, bravo. Y a Cintia aplauso. Gracias por el recital. A ver, como un forma fuerte. ¿Quién quiere verlo? Más aliada del último canto, volver es imposible. Yo es otro, Rimbaud, yo el poeta, el otro, Miguel Oscar Menaza. Pasaron cinco siglos y todo fue verdad. Los vaciadores de entrañas, los violadores de sarcófagos, llegaron con sus bombas al centro de la tierra. Querían conquistarlo todo y tenían una desmedida pasión perversa por los encuentros virginales. Amar, aman, aman por sobre todo la blancura, la asepsia, una especie de sordo capricho en construir murallas infranqueables, en organizar nuestros sentidos. Y además, claras argucias, modelos encantados, rutilantes titulares en los periódicos para ver si es posible que desviemos la mirada. No nos dejan vivir, solo precisan que no tengamos hambre, tanta. Y para nuestro deseo, las reliquias, las torpes fieras entontecidas por la vejez, los desperdicios. En fin, para nosotros, pan y circo. La tibia y melancólica costumbre de los pueblos bárbaros, para sobrevivir, para que no me matara el tenaz e imperceptible aburrimiento, fui el enano y también gigante entre la niebla, un hombre marcado por la viruela boba, quiero decir, tocado por una enfermedad sin importancia, útil para un destino grande o bien uno pequeño, un gajo de humanidad hecho carne, violenta insinuación. Huyo, ahora, tranquilamente de la Biblia, y me masturbo con la cálida imagen exactamente enfrentado a la cruz. Ave María impura, pecado y maravillas, en el atardecer, divina puta, te entregarás a mi mortal enfermedad, el buche de palabras. Resistir, cristianos, no podrán. Tengo en mi poder el secreto del siglo, la mierda más pura contra la cruz. Hijos de carne y hueso, amables palabras que recuerdan cánticos de guerra, y el humo de mi tabaco siempre mortal. Y sin embargo, temo como final que nos inventen el hambre contra nosotros mismos. Vale decir que estoy desesperado y sé que moriré de bronca un día y nadie sabrá nada, ni mis muchachos, ni las locas serpientes. Y moriré de bronca un día, porque tengo en mi pecho el odio contra todo, contra las bellas mujeres y los amigos, contra el estúpido indio americano y su soberbia, un odio inmemorial contra los impotentes blancos de América del Norte, contra los que nunca hicieron el amor. Odio en mi pecho contra la vieja Europa, la inventora del hambre y de la guerra, la inventora de la más alta esclavitud, la propiedad privada. Y bien, digan lo que digan, soy el único poeta de este siglo, la gran máscara. Yo también tengo en mi pecho a mi neruda, quiero mi isla negra. Y no crean que digo tonterías, busquen en mi poesía y encontrarán que mis uvas maduras son las más profundas, las uvas del festín final, las más negras. Y ahora, si quieren, para perdonarme, pueden pedirme que rece, que me ponga a llorar, que con mi poesía, la verdadera, destruya los demonios como hice con Dios. Y si soy el claro manantial que orada la piedra, puedo llorar por todos los pecados, y amar a Dios, y a su gafano y enloquecido séquito de leprosos. Temo entonces el infierno, temo morir envenenado. Y si el poeta se burla, es un idiota profundo, no tiene en cuenta el porvenir, lo dice todo. No entiende ni siquiera para vivir de política. Y si lo encierran, el poeta ruge de tristeza, y su rugido se expande hasta el confín del universo. Esta vez, el poeta no correrá tras los diamantes de ninguna playa armonicana, ni de la África negra. Esta vez, el poeta, sin oro en su cintura, sin cruz en sus espaldas, se dedicará ni a la política, ni al odio. Ni al ocio. Perdón. Ni a la política, ni al ocio. Esta vez, para callar el canto del poeta, habrá que matarlo. Y si alguien intenta la inmensa porquería de matarlo, el poeta parece ahora una bandera. Pero asesino inmortal de toda la blancura, amante empecinado de la destrucción de toda la pureza, no deja de cantar. La cosa que dice de Lucía es terrible esta chica. Con qué fuerza, ¿no? Sí. Una mirada final. Escuchaste, un poema fuerte, y ella le puso la fuerza. Sí. Soy, por último, y esta vez pido perdón por la violencia, el muerto que habla. Un milagro de la poesía, una feroz combinación de todo contra todo, el mutante, el diabólico experimento de la locura contra el final atómico del siglo. En una sola voz, todas las palabras. Y ahora puedo decir que a la bomba feroz y a sus consecuencias, soy inmune. Una especie de salvaje indomable, bárbaro del estilo, el imbatible, bólido parlado. ¡Bravo! ¿Cómo la gastaba cuando era más joven, eh? Qué fuerza. Porque fijate vos, el poema de los 80 años, qué tierno que es. ¿No? Comparado con esta porquería. Qué barbaridad. Con canta nosotros mismos te escribieron, ¿no? ¿Cómo? Un sacerdote o un religioso. Sí, sí. Yo también los mandé a todos los, por medio. ¿Y para qué? ¿Para quejarse? Sí. Yo pongo de vista, ¿no? Sí, bien, pero para felicitarlo. ¿Cuándo está? ¿Esta no se puede? Sí. ¿Cuándo se puede llevar a alguien? Bueno. Yo siempre digo que escribir como yo es posible. Vivir como yo es imposible, por bien. Que no. Que escribir como yo es imposible y que vivir como yo te conviene no intentarlo. Sí, claro. Ha cambiado la premisa. Que recital es muy particular. ¿Cómo? Que un recital particular fuerte. No tengamos miedo. Con la poesía no saben lo que hacer. Tienen armas contra todo, pero con la poesía. Los ponen nerviosos en la poesía. Siempre cuento la negra esa del gerente de Iberia. Yo le propuse libros para el avión de la editorial. Y el tipo dijo que se los mandara y se los mandé. Y el tipo dijo, no, poesía no. No, no, porque los pasajeros se ponen muy nerviosos. Claro, es lo inascible de la poesía que te pone nervioso, ¿no? Es lo que la poesía te dice sin que te dé cuenta que te dice. Bueno, espero poder escribir el poema de los 90 años. ¿Por qué no cantar el poema de los 80? A ver, ¿de acordás? Para ver que es muy suavecito, ¿verdad? Para enseñar el contraste, ¿no? ¿Qué? Para que veamos el contraste. ¿De poeta joven? Sí, pero usted tiene que mostrar, no, las portadas. Que estaba medio dormido cuando me la mostraste. Sí, se la acabó de enviar a Virginia también. Ah, bueno. Pero te la muestro. La cruz mándasela para que la imprima. ¿No? ¿Qué es esto? ¿Eh? Ya. Acá no se ha ido. Y aquí. Muy bien. Está preparado. Bravo. Le Món Lomí va a interpretar el poema de los 80 años. La canción de cuna parece. Al cumplir 80 años, no me comprendo juzgar, más bien me veo diferente, y nunca me comí el coco, hablando mal de la gente. Egoí. Egoísta nunca fui, generoso lo que pude, nunca pude sentir odio, y amar lo que digo amar. Amé todo cuanto pude, hasta el cansancio final. Tuve una vida muy plena. Tuve una vida muy plena, publiqué 60 libros, pinté más de mil cuadros, me recibí de médico. Y yo, en Genesí, 50 años. Mujeres tuve hasta cien, hombres tal vez tres o cuatro Tuve hijos míos y ajenos, tal vez cuarenta en total Amé a todos por igual Y al que no se daba cuenta, lo mandaba con su madre A tomar el biberón para que aprendiera a amar Para que aprendiera a amar Y después fui caminante Amante de las distancias Caminos no conocidos Ni siquiera para el alma Ni siquiera para el alma Ni en sueños me imaginé recorrer tales caminos Gente enferma por doquier muriéndose sin cuidado Al ver tamaña desgracia lo decidí prontamente Estudiaré medicina para curar a esa gente Para curar a esa gente Y fui médico y poeta Hice ideasta y canto Y aunque me duelan las piernas No dejo de caminar Buscando nuevos caminos Y poderme enamorar Y poderme enamorar Al cumplir ochenta años No me comprendo No me comprendo vulgar Más bien me veo diferente Y nunca me comía el coco Hablando mal De la gente So ben 있어요 Y duran futuro en general del hombre, a mis amigos, a mis bellas mujeres, a los sobrevivientes de cualquier matanza, a los mugrientos en general, a los extranjeros, a los que todavía no tienen lugar para vivir.